¿Se puede tener 100% de seguridad con la salvación? Yo diría que, en primer lugar, la vida no es así. La vida es compleja y no creo que la Biblia sea algo distinto. Eso del 100%, aunque sé lo que la persona está tratando de decir, quizás no comunica bien las cosas. Pero la Biblia dice, en primera de Juan 5.13, que Dios quiere que sepamos si tenemos la vida eterna. Dios quiere que tengamos seguridad. Ahora, al 100% quizás no es la mejor forma de decirlo, pero ¿quiere Dios darnos seguridad? Nosotros, los evangélicos protestantes, nos diferenciamos de los católicos romanos. Ellos dicen que si dices que tienes tal seguridad, el concilio de Trento afirma que eres anatema, eres maldito, a menos que tengas una revelación especial. Pero nosotros creemos que la Biblia enseña que sí, Dios quiere que tengamos seguridad. ¿Y cómo la tienes? ¿Cómo obtienes tal seguridad? Fundamentalmente, al confiar en las promesas de Dios. Fijando nuestra mirada en Cristo, Robert Murray Cheyenne dice, debe haber 10 miradas a Cristo por cada mirada a nuestro ser. Y uno de mis amigos dice, creo que en vez de 10, deberían ser 100 miradas a Cristo. Así que, la seguridad viene no de una mirada interna o a examinarnos por dentro primero. Viene de mirar primero a Cristo y meditar en las promesas de Dios. Sin embargo, aquellas personas que no son salvas, que no han sido regeneradas, pueden decir que tienen seguridad de salvación. Así que, la Biblia también dice que nuestras obras juegan un papel en nuestra seguridad. Nuestras obras testifican que realmente pertenecemos a Dios. Yo no creo que ellas sean primordial. Me gusta pensar que la seguridad es como un triciclo. Con tres ruedas, pero uno con unas ruedas muy grandes. Y la rueda del grande del frente son las promesas de Dios. Y luego, atrás, nuestras obras en una rueda. Y en la otra rueda, está el testimonio del Espíritu. Las Escrituras nos dicen que el Espíritu testifica nuestro espíritu de que verdaderamente somos hijos de Dios. Otra cosa que quiero decir es que la confesión de fe de Westminster dice esto. Y creo que está en línea con la Escritura. Ahora, reconocemos que como cristianos nuestra seguridad sube y baja. Así que, cuando mencionamos al 100%, es más preciso decir que hay días de seguridad más fuertes y otros donde hay más fuertes pruebas, pecados de nuestras vidas, tentaciones y a veces baja. Y eso no quiere decir que no seamos salvos. Así que, reconocemos que efectivamente Dios quiere que tengamos seguridad. Esa es la idea. Meditamos en las promesas de Dios, pero hay diferentes niveles en nuestras vidas, en diferentes etapas. Y así es como Dios trabaja nuestras vidas. Esta es una producción de Southern Seminary. Si ha pensado en capacitarse para el ministerio, Southern ofrece una sólida educación teológica, 100% en español y completamente en línea. Para más información, visite nuestro sitio web, sbts.edu barra hispanos.